Vita Plena, centro de estética. Atendido por su dueña y profesionales de cada área, aquí encontrarás el mejor servicio en manos expertas que te darán tratamiento a tus necesidades. Te ofrecemos los mejores precios y modalidades de pago para que nada impida que tu belleza resalte siempre. Date la oportunidad de sentirte bella siempre dejando el cuidado en nuestras manos. Tenemos paquetes especiales para el momento más especial de tu vida, el matrimonio. Visítanos en Carampanque 94, Gualpen. A pasos de Avenida Colón.